Detenido sujeto que intentó disparar contra carabineros durante un control vehicular. El hecho ocurrió durante la madrugada en la comuna de la granja. El otro involucrado, el conductor del vehículo, huyó del lugar. Carabineros detuvo a un hombre que intentó disparar en contra del personal policial luego de, y con otro desconocido, eludir un control vehicular en la comuna de la granja durante la madrugada de este martes. El hecho ocurrió cuando los efectivos intentaron fiscalizar a un automóvil en la intersección de los Lienes y las Cruces. Los dos ocupantes descendieron del vehículo e intentaron fugarse a pie. Uno de los sujetos el acompañante del conductor intentó disparar en contra de los carabineros, sin alcanzar a su objetivo, el copiloto apunta al personal de carabineros y el funcionario, al ver la integridad física de este, procede a repeler el ataque haciendo uso de su arma de servicio, no dando con el antisocial, pero sí ahuyentándolo, detalló el capitán de carabineros Rolando Navarrete. El individuo arroja el armamento, un revólver marca Tauro calibre .38, que contenía seis municiones en su interior y que registra encargo vigente por robo desde el año 2015, que mantenía, procediendo de forma inmediata a su detención, agregó el oficial. El sujeto, de 32 años, mantiene 17 condenas penales sin ordenes vigentes, el conductor, en tanto, huyó del lugar, dejando abandonado el automóvil en el lugar. El detenido fue llevado hasta las decimotercera comisaría de la granja, hasta donde llegó su pareja. Carabineros fiscalizó a la mujer y descubrió que ella mantenía una orden vigente por estafa, siendo también detenida, al igual que su acompañante, los tres detenidos pasarán a control de detención durante la mañana de este martes. Carabineros fiscalizó a la mujer y descubrir... En el caso de los tres detenidos de la mujer y descubrir que ella mantenía una orden vigente por el tiempo de la mujer.